Durme, durme Que mi linda docella Durme, durme Sin ansi dolor Durme, durme Sin ansi dolor En tus clamor Que tanto desea Ver tu sueño Con grande amor Ver tu sueño Con grande amor Música Ver tu sueño Con grande amor Escucha hermosa Mis males cantar Escucha hermosa Mis males cantar Música 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 Durme sin ansi y dolor Durme, durme sin ansi y dolor Muchas gracias 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 Gracias